...crecer juntos. Y esta parte es cómo opera el capital en las economías más desarrolladas y en México y en los países emergentes apenas está comenzando a ocurrir. Tiene, por lo que vemos, bastantes oportunidades y es una opción muy buena para que la empresa se capitalice con un capital fresco, con el expertise o la experiencia de la gente que está invirtiendo en este negocio. ¿En México qué tanto hay? ¿Tenemos fondos de esta naturaleza crecido? ¿Le vemos perspectiva? Sí, hay alrededor de unos mexicanos, unos 25 fondos mexicanos que ya están operando e invirtiendo y hay unos, otro tanto, otros 25 fondos internacionales, fundamentalmente estadounidenses pero hay también ingleses y de otros países operando en México. Entonces, en total hay unos 50 fondos de inversión que están ya invirtiendo en empresas para que éstas crezcan y meten capital, ¿no? Meten capital, no meten deuda, meten capital, se vuelven socios, son parte del Consejo de Administración de las Empresas y las ayudan a crecer rápidamente. Es una ventaja, no sé, yo me acuerdo hay una figura que se llama SAPI, las sociedades anónimas promotoras de inversión, en donde con esto libran un poco el problema de la ampliación de capital de las empresas porque está entrando un nuevo socio. Esta figura es un poco la que se utiliza y que la gente puede esperar que mi negocio sigue siendo mío y lo que estoy recibiendo son nuevos inversionistas en una sociedad anónima. Así es, así es y generalmente estos fondos invierten, digamos, hay fondos que invierten mayorías, que compran mayorías, hay muchos como por ejemplo los nuestros que nada más invierten minorías y que entramos en minoría con el empresario a crecer en un sector y entonces donde tú participas es en el Consejo de Administración y lo que quieres es que esta empresa tenga éxito porque tú eres socio, minoritario, pero socio y empiezas a ver crecer la empresa, primero al 5, luego al 10, luego al 15, luego al 20% y lo que esperas es que algún día esta empresa pueda eventualmente llegar al mercado de valores y colocarse en el mercado de valores. Las primeras empresas de los fondos de inversión de capital de riesgo por primera vez están empezando a entrar a la bolsa de valores. Ya están. Ya están. Y hay cuatro que vienen de fondos y va a empezar a aumentar esto más y más y más. Yo te aseguro que en unos años de 10, 15, 20 empresas que entren a la bolsa, te aseguro que de esas más de la mitad van a venir acompañados, los empresarios van a venir acompañados con fondos de inversión. O sea que es una fórmula que está funcionando, vemos que en el exterior como suele suceder. El modelo que nosotros utilizamos, el modelo de México, ¿algún país latinoamericano que tenga también este impacto, que esté jalando este tipo de fondos? Sí, sin duda los dos que van mucho más adelante de nosotros, Chile y Brasil. Chile, bueno, fue el país que hizo las reformas económicas primero, que bajó la inflación, y fue el primero que hizo la reforma de pensiones. De hecho, México la copiamos, la chilena, ¿no es cierto? Y después, el otro país que tiene muchos fondos domésticos de capital de riesgo es Brasil, y que ha sido extraordinariamente hábil para fomentarlos, van adelante de nosotros. Yo formo parte del consejo de un banco brasileño grande que se llama Itaú, y digo, me impacta de ver la cantidad de fondos de inversión que ya hay ahí, mucho más que en México. A ver, si nos ubicamos en el contexto de lo que está sucediendo, vemos que afortunadamente, con esta solidez que mencionaba el Banco de México y su autonomía, tenemos lo de las Afores, y que es un recurso que está en largo plazo, afortunadamente, y que se puede disponer en esta mecánica que ha ido poco a poco entrando al mercado, más todos los instrumentos que se han diseñado en la banca de segundo piso, y a esto le sumamos la presencia de estos fondos, pues augura que quien emprende, pues ahora sí que no se quede en la mitad del camino, recursos hay, formas hay. ¿Cómo los invitamos? ¿Qué les podríamos plantear? Bueno, yo lo que creo es que estamos viviendo una época difícil por lo internacional, pero que en términos de estos instrumentos, eran instrumentos que no existían hace 10, 15, 20 años, y que se vuelven muy, muy interesantes, y por primera vez está ocurriendo. Y luego hay una cantidad de empresas, digamos, que ayudan, de organizaciones no gubernamentales que ayudan a promover el que haya más capacidad empresarial. Algunos lo hacen con más capacitación, otros con capital, otros con riesgo, otros con deuda mezanina, en fin, hay muchas, mucho menú, pero lo importante es que la sociedad civil también se está organizando. Por ejemplo, una de las empresas que ha venido a México, que a mí me tocó traer a México hace 10 años, es Endeavor. Y Endeavor es una organización no gubernamental dirigida en Nueva York por una mujer, una banquera, muy inteligente, por cierto, muy simpática, muy agradable, y a ella se le ocurrió crear una ONG para fomentar la creación de empresas, y para fomentar lo que llaman el entrepreneurship, o sea, que haya más emprendedores, que haya más emprendedores en empresas. Y entonces esta mujer lo que hizo fue, después de tenerlo, allá vino a México y dijo, oye, ¿por qué no me ayudas? Claro, entonces creé un consejo de administración con un grupo de empresarios que invité a que ayudaran, obviamente no se paga, al contrario, te cuesta, tienes que poner. Pero ahora tenemos un, en Endeavor, tenemos un grupo de gente que ayuda a los empresarios a crecer. Entonces te cuento muy rápido cómo opera. Hay un consejo de administración que ahí en lugar de cobrar pones un poco de lana para mantener al staff, que es un staff pequeño, el presidente actual de Endeavor México, es Emilio Escarra. Entonces Emilio le dedica, digamos, una tarde al mes a los consejos de ver cómo va Endeavor, y allí un grupo de gente, yo soy uno de los consejeros, somos alrededor de 15 consejeros, nos juntamos para ver ideas. Bien, y luego se ha creado, el staff de Endeavor ha creado tres grupos importantes. Un grupo de mentores. Entonces son consultores muy buenos de empresas, o consultores de lo laboral o de marketing, y que son gente buena. Y que entonces los invitas a que vayan a ayudar al prójimo. Y entonces, por ejemplo, los sábados pedimos, nos prestan las universidades instalaciones. Entonces, por ejemplo, el ITAM o la Ibero o la UNAM nos prestan 20 salones. Y entonces acude un grupo de mentores, tres en cada grupo, y entra el empresario y tiene 15 minutos para explicar cuál es su caso y cuál es su problema. Entonces dice, bueno, pues yo tengo esta fabriquita, ¿qué hacemos qué? Y estos son mis problemas. Y entonces tratamos de poner mentores que sepan de lo que va a hablar la empresa. Entonces si es una empresa de cosas químicas, pues tratas de que esté un ingeniero, y que si alguien te dice que trae un problema de marketing, pues invitas a alguien de marketing. Y entonces los sábados en las mañanas de 8 a 2, hay una cantidad de gente buena, de esos que están revisando planes de negocios de empresarios chicos que quieren crecer. Y obviamente es gratuito esto, ¿no? Van a darles consejos, etc. Y esa red de Endeavor ya tiene ahora alrededor de, creo que cerca de 300 mentores. Entonces tienes mentores que son buenos en ingeniería, mentores que son buenos en marketing, en finanzas, algunos que son buenos en la parte jurídica, cuando una empresa tiene... Y entonces el staff ve que son los problemas de los empresarios, los invita y estos tres mentores están una hora con el empresario, tratando de ayudarle, y a lo mejor ya resolvió su parte de marketing, vuelve pero va a traer un problema jurídico, pues invitas a uno de los abogados de los grandes despachos mexicanos, que le dice, ahora haz algo por el prójimo, vente el sábado de 8 a 2 a ayudar. Entonces la primera red es mentores gratuitos. Luego hay una segunda red que les ayuda a perfeccionar sus planes de negocios. ¿Qué tal si los planes de negocios nos platicas, regresando en la pausa para darle oportunidad a la gente que nos llame, a los teléfonos 55-53-4620, 55-53-6620 y 55-53-9620. Regresamos. El tipo de primera, y ahora está en el marzo, y el nalba que me tocó, que ahora sí. ¡Qué padre! ¡Qué gusto, mucho gusto! ¡Encantado! ¡No sé si no pico! ¡Pues te dice por lo menos que lo salga! ¡Mucho gusto! ¡Encantado Diego! ¡Pero está muy bien! ¡Gracias! ¿Tú conoces a este grupo página? Sí, ¿cómo no? Él es el del fondo de fondo. Exacto, es que... Y el fondo de la unidad. ¿Quién? ¿Quién? Cuando toques la infraestructura de la unidad, ¿no? No, pero es que sí. Porque con él es conocido de las artes. Él estaba como el de comerciante. Exactamente. Y el de primero. Entonces ahí nos conocimos. De primera. Y ahora es el encargado de... El fondo de la unidad. El fondo de la unidad. El fondo de la unidad. Y cuando a mí me dan... El fondo de la unidad. Y te mandé una pregunta. ¿Qué conoces al centro de la unidad? ¿Qué conoces al centro de la unidad? A la unidad. Yo estoy diciendo, no, pero es que yo estoy hablando. ¿Por qué me va a hacer una pregunta interesante? Perfecto. Si ya está en todo mundo, termina una llamada. Oye, entonces cuando termine, como que termine el programa. Para que yo grabe a mí, que no quiere cortar. Y a los hijos, me aparte con las hijas. O sea, no digo que hay prisa. Pero me refiero en un anuncio. Y te agradece a ti, me agradece. Todo y ya lo le pasa el espacio en las hijas. Es que a mí, yo pensé que nada más iba a ser un señor. En las últimas semanas el gobierno del presidente de la República de Cuba. De acuerdo. Entonces, ¿qué quiere conmoterme otro lado? Porque como lo va a hacer en internet. Que sí se oiga con la gente. Sí, sí, sí. Terminamos. Ya estamos acá. No, 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 no. Terminamos. Porque el tipo de normas que se hacen en problemas. ¿Tú no se que nos sienten en un saludo? Sí, ya ahorita nos quedan. Perfecto. Un México seguro para vivir a tu familia. Gobierno federal. Este programa es público que no cualquier país. No sé si es la palabra inauguración. Este invierno lo más importante es tu vida. ¿Qué es lo que está bien para prevenir enfermedad? Cuida a tu familia. Ayuda a niñas y niñas, personas enfermas o de la tercera edad. Para más información, llama sin costo al Sistema Nacional de Protección Civil. 01800-041300. Tu participación es tu protección. Gobierno federal. Este programa es público. Ajero cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Las posadas mexicanas. Una tradición que llegó para quedarse. XENK Radio 620. Transmitiendo desde el plano 341. Los señores van a transmitir en su programa de radio, en la capital federal, en la República Y que como son esos horarios, lo vamos a mandar y Michoacán están formando. Pero de todas maneras, si no lo metemos en un programa económico. Está usted en Radio Pymes 620. La voz de la micro, pequeña y mediana empresa. Bien, estamos de regreso. Recuerda que estamos en una conversación con el doctor Pedro Aspe Armella. Y nos está explicando esto de esta labor de Endeavor que no se conoce. Llama la atención que es algo increíble para las empresas. El contar con estos mentores y que te lo explican de esa manera. Y que te sacan de un apuro que sería esa asesoría, costaría una fortuna. Y aquí tienes a estos especialistas. Pero venía una segunda parte. La segunda, bueno, entonces, por cierto, el que quiere entrar a la red de Endeavor es Endeavor.com. Ahí te metes, están los teléfonos para llamar. Y el staff te puede rápidamente entrevistar, ver cuáles son tus problemas. Y luego canalizarte con esta red de amigos, de mentores amigos que ayudan de forma gratuita a orientar a las empresas. Bien, el siguiente paso es que después de que ya se han visto varias, se van, los tres van votando. De las empresas que vieron cuáles son las mejores, y entonces van pasando de un panel local a un panel nacional. Por ejemplo, hay Endeavor Puebla, que opera muy bien. Y entonces en Endeavor Puebla traen un candidato, pero luego vienes y ahí tienen mentores de Puebla.